Hola, ¿qué tal? Voy a grabar este vídeo para explicar la diferencia entre diuresis acuosa y diuresis osmótica. En ambos casos, diuresis hace referencia a la generación de orina, a hacer un volumen determinado de orina. Cuando nos referimos a la diuresis acuosa, estamos haciendo referencia a lo que sucede o a la regulación de la diuresis a nivel del túbulo distal, conector y colector. Yo le presento aquí conector porque es el fundamental en este proceso. Recordad que en toda esa zona de la nefrona, en función de la presencia o no de unas hormonas, se va a generar más o menos diuresis. En presencia de angiotensina y aldosterona o ADH, se reduce la diuresis porque esas hormonas hacen que estos conductos reabsorban más agua. La diferencia es que la angiotensina y la aldosterona van encaminadas a activar transportadores de sodio para que así se produzca la salida de sal y por tanto de agua del incierto de la nefrona. Y en el caso de la ADH, lo que va a hacer es promover la salida solo de agua porque va a hacer que se localicen acuoporinas en la membrana de estas células del túbulo colector. Lo va a llenar de acuoporinas y de esta manera el agua va a salir de mayor medida hacia el exterior de la nefrona. Para esto era necesario que además el intersticio tuviese una elevada osmolaridad. ¿Qué sucede entonces en ausencia de estas hormonas, principalmente en ausencia de ADH? Pues que no se va a dar esta reabsorción extra de agua y por tanto va a aumentar la diuresis, va a aumentar el volumen de orina. Estas hormonas no estarán presentes en condiciones, por ejemplo, en el que el organismo haya una elevada bolemia o una baja osmolaridad. Entonces haya que eliminar líquido. La diferencia es que la diuresis osmótica está controlada antes, está controlada o está determinada por la zona del túbulo proximal. Es decir, por los inicios de la conducción de este filtrado para formar la orina. Recordar que aquí en el túbulo, en el conducto, esto representaría la cápsula de Bowman y aquí estamos haciendo filtración desde el plasma hacia la orina. Y este líquido luminal es rápidamente reabsorbido en el túbulo proximal. Entre el 70 y el 90 y muchos por ciento de la mayoría de las moléculas son reabsorbidas aquí. En cuanto a los volúmenes de agua, pues sería como el 70 por ciento del agua total de este filtrado va a ser reabsorbida. ¿Qué sucede? Una de las moléculas que se reabsorben aquí, entre muchas, es la glucosa, ¿no? Le están reabsorbiendo glucosa. Si en el filtrado aumentasen los niveles de glucosa, como sucede, por ejemplo, a las personas diabéticas, si no se tratasen con insulina, o como sucede si tomas una bebida energética muy azucarada, con mucha cantidad de azúcar, es que aquí vamos a aumentar los niveles de glucosa. Esto va a hacer que los transportadores de glucosa se saturen, de manera que en este líquido luminal va a quedar glucosa, ¿vale? Va a quedar glucosa porque no vamos a poder transportar toda, ya que esos transportadores, como digo, se pueden saturar. Entonces, el aumento de los niveles de glucosa aquí va a reducir la salida de agua, va a hacer que salga menos agua. ¿Por qué? Pues la glucosa va a ejercer también una presión osmótica sobre este líquido luminal. Si este líquido normalmente es reabsorbido siguiendo la sal, ¿no? En el tubo lo aproximan también, hay muchos transportadores de sal, entonces la sal es reabsorbida, y a continuación se va a reabsorbir el agua para equilibrar ese balanceo osmótico. Bueno, pues si este líquido ahora aumenta su contenido en glucosa, porque no está siendo reabsorbida a la vez altos niveles y saturar los transportadores, va a quedar un mayor volumen de agua retenido en este conducto. Aunque esta orina que todavía se está formando tiene que pasar por el resto de conductos, al haber sido reabsorbida en menor medida aquí, por mucho que sea en las parro de oraciones, ya la diuresis va a ser mayor. Por lo tanto, aquí se informa yo una diuresis que hemos dicho osmótica, la diuresis osmótica es algo que está pasando en los pacientes con diabetes mellitus, aunque también os digo que podría pasar por la ingesta de grandes cantidades de líquidos o de bebidas energéticas muy azucaradas. Por lo tanto, se puede decir que esas bebidas nos van a deshidratar en lugar de hidratarnos porque nos hacen orinar más. Y la diuresis acuosa cuando estamos en ausencia de ADH, que por ejemplo sucede en una situación de alcohol, de haber oído alcohol. El alcohol inhibe la hormona antidiurética y por eso provoca una mayor diuresis, una diuresis acuosa, y por eso nos lleva a la deshidratación, que va a ser el factor principal de las cefaleas que ocurren durante la resaca cuando hemos ingerido alcohol. Pues esto es todo, espero que te haya quedado clara la diferencia entre las dos diuresis.